Bueno, el nombre del proyecto es la Galería Interactiva Itinerante en Lengua Yaqui. Y bueno, es un proyecto que involucra realidad aumentada, en donde vienen los aspectos generales de la cosmovisión, manera breve y detallada, pero que pueda funcionar para moverlo en los ocho pueblos yaquis, y claro, más allá, presentando pues las descripciones en yaqui y en español, con animaciones, pero lo más importante, con participación de la comunidad, ¿no? Entonces podríamos hablar que hay tecnología comunitaria participativa, donde participan, valga, niños, adultos, muchos maestros también se involucran en esto. Únicamente nada más recalcar esa importancia de que la investigación y esos resultados se queden ahí adentro y sean desde la tribu para la tribu. La recopilación de datos, de saberes, para después darles una interpretación académica o una interpretación externa, pues realmente no ha servido de mucho. Aquí la participación de y con y junto a SITSAC es súper, súper importante, ya que pues bueno, uno, creyeron en nuestro proyecto, este, para apoyarnos y orientarnos y hacer más fácil el desarrollo del mismo. Y en ese sentido, pues bueno, nuestro agradecimiento total. Seguimos, seguimos haciendo cosas, seguimos consultándonos recíprocamente, seguimos manteniendo el diálogo, porque sabemos pues que hay mucho, mucho por hacer. Y bueno, no nada más a lo largo del Estado de Sonora, también de la República y por qué no, de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, muchas gracias.